Hola amigos, gracias a mi canal que estáis 6 Hoy vamos a tomar mi RC Core Dumbarton Me tengo 39 megabytes O sea, o sea Anyway, pero bueno amigos Vamos a hacer el video de 3, 2, 1 Bueno, tú sabes así Con permiso, no puede salir el video Salió el que salió, salió Salió el video ¿Vale?